No se damos un paso Toma y queremos los ingresos de gloria y honor Y otra vez al traidor venceremos Y otra vez al grosero invasor A luchar a soldados del ente que empezó la revolución A imponer los nobles principios que reclama la constitución De esta nueva noche serena la sirena de la libertad ¡Cuantarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal! El año 1965 Inicio Abril 24 Final Los primeros días de septiembre Cinco meses de sangre Valor y sacrificio Revolución Guerra Ciertamente Luzura y amargura Triunfo y fracaso Póngalo usted en nombre de Perfiera Se trataba de creer en la patria Y defender Y por supuesto El derecho a vivir Mejor o peor Pero vivir O de que nunca nos diéramos cuenta De que derecha e izquierda Son las dos manos del mismo pueblo Pero es que al corazón Nos llegan las ideas Por desgracia Por fortuna Y esa es la manera en que la vida se enreda y se enreda para seguir adelante Las crónicas son vivas Si existe otra manera, no lo sabemos No lo sabemos Sencillamente, no lo sabemos Tienes los ojos abiertos Como si persistieras En ver este mundo En el cual insistías Que no era posible Sí, parece como si sonrieras Todo se ha ido Estoy sola contigo Compañero que nunca pudiste ser completamente mi compañero Marcelo Mío Tan poco tiempo mío Tan insoportablemente corto Pero tiempo para tu amor Dos meses Tres meses Menos Apenas Unos segundos Conocido anteayer Ayer amado Y hoy Cuando apenas comenzamos A acostumbrarme al temor de perderte Ya no estás Mañana muerto Pasado mañana muerto 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 para siempre Tus compañeros me acusaron de haberte asesinado Como si alguno de ellos Fuera capaz de amarte con esa intensidad que me elegía Lo sé Nadie comprenderá Yo tampoco puedo entender Y no me importa Tú sí tendrías el amor Y la inteligencia Suficientes Para explicarlo ¿Cómo irías a reprochar de mi bondad? Aunque solo lo fuera El simple y arrollador deseo De conservar la vida No la mía La tuya Dice cuando pude Más de lo que tú mismo hiciste Mucho más de lo que hicieron nosotros Todos ustedes creyeron que era posible jugar con el hombre Como si tan solo le importara Tomar un fusil en las manos Porque sabía luchar Pero no sabía hacerse el inocente con la muerte Porque ella sabe más que todos nosotros Ahora lo saben los guapos fumados Desde que comenzó el rompardeo Todos pensaron en imponerse el resguardo Se fueron Cobardes Tú eras la fuerza que nos mantenía amalgamados ¿Quién sabe dónde estarán ahora? Lo único que les importaba Era conservar su vida Y acusar ¡Acusarme a mí! Soy culpable, Marcelo Después de todo Tú sabías que esto iba a pasar Lo presentías, ¿no? Por eso lo quisiste en nuestro matrimonio ¿Para qué casarnos? ¿Para qué pensar que podemos construir un hogar? ¿Para qué unir con estas omisiones? Es un pecado tirado en el mundo Sin antes haber construido un porvenir Es un pecado tirado en el mundo Es un pecado tirado en el mundo Que sabemos que mañana Que gato se utilice O tomar su presunada ¿Cuán pesados fueron estos pensamientos? Frente a la sencillez de mis deseos De ser feliz contigo Tú eras La única razón banda de mi vida Coqueteaba con la política en mis tiempos de universidad Cuando apareciste en medio de ella Dándole valor y razones Tú eras El ideal En cuerpo y sangre Más allá de los pensamientos Y las palabras Que se colotean Y se olvidan Planteabas el sacrificio Por encima de las apetencias personales Y todo lo demás Parilecía Cuando ponías tu integridad A cada instante Dejé de ser yo una más Al saber que le servía El apoyo y el consuelo Mi ofrenda era seguirte Sin cuestionamientos Porque no había razones Para la duda Qué gozosa inmolación Cuando en verdad Aceptas Con amor Y sin preguntas Podría alguien Criticar eso Podría yo aceptar Ningún argumento Que contradijera Esta seguridad De ser Verdaderamente útil La mujer Recuerda sus instintos Para resguardarse Aunque sepa Que esos no bastan Y sepa Pues Que aquí Salmos Que me entregué He tenido poco Que aún no me pertenecía Pero no había Una intención Ligar De la responsabilidad De Dios No Fue para darme Una objetada A las pegadoras De ilusiones Fue para enseñar Que a pesar de todo El amor Aún podía existir Lo recuerdas Me dijiste Que deberías escapar Porque todo Se pondría peor Y yo te contesté Un poco en bromas Que no porque me fuera Se pondría mejor Ya sé lo que quieres En esta parte Me has prometido Matrimonio Y ahora Quieres honrarme Y reímos Y nuestras manos Se juntaron Y entonces Llegó el abrazo El amor Fue deslizándose Suavemente Por nuestros muertos Y la intimidad Se hizo espesa Yo sentía Que en este momento Podía crecer Una violeta En este mundo De pólvora Tú no lo pensabas Pero mis entrañas Me lo gritaban Era la única manera De sobrevivir En estos precios De la desesperanza Y después No debimos Haberlo hecho ¿Por qué no? No siento vergüenza Solo alegría Y si quiere Nos grito aquí mismo A los cuatro vientos Nos amamos Y entonces Llegaron Tus temores Nada nuevo Mirándome Disimuladamente En el hiebre Teniendo el fruto De nuestro acoplamiento Y yo te contestaba Con un no susurrado Y entonces Te tranquilizabas Por un instante Tanto pensé decírtelo Pero tanto lo ve Te lo juro Quería que te casaras Conmigo Pero tenía miedo Que me hubiera parecer Un chantaje Quería hacerlo Cuando comprendieras Que así Debe ser Los humanos Desean Bien Dejirse Porque es La mejor forma De luchar La única Por eso Callé También Esta noche Me preguntaste Que por qué Lloraba Y yo te contesté Y era verdad Que lo hacía Porque te ibas Mañana A esa visión Tan peligrosa Porque tenía miedo Por ti Por última vez Intenté convencerte Y por última vez Me disuadiste Querida Ya todo es A punto A terminar Celebraremos Nuestra boda Como debe ser Sin miedo Pero compréndelo En estos Torbenignosos momentos Hasteada por los Egoísmos Malos Y dulcemente Contagiada Por ellos Porque querida Era tan solo Tener Una familia Y disfrutar Del simple Albedrío De amarla No estaba Eso a la altura De su reputación Mas de todas Maneras No es mucho Pedirle a una mujer Que siente Que perece La motivación Para seguir luchando Era el asunto El derecho a vivir Sencillamente Sí El derecho Sí El derecho Lo teníamos Tú y yo Al igual Que el pisionero ¿Es eso Una pecadora ¿Por qué? Perdóname Marcelo Pero tengo que decirle Debo explicar De qué pasó Él me dijo Que en esos días Su esposa Pariría Y que a veces Se despelaba Pensando Si era mujercita O si era machito Pero que eso Era bocas Porque igual No sentiría Sin importar El sexo Que tuviera Y quería estar allí Para cuando naciera Pero de repente Le asaltaba el temor Y me preguntaba Cómo se imploró Si lo fusilarían En el pie Que lo tomara Un prisionero Uno de los compañeros Se le gritó Que lo podían En el paredón Y aunque tú Le dijiste que no Eso le quedó Por debajo De la piel Como un aviente Buzado Y velado Y él es Un ser humano Como tú Y como yo O quizás Quizás mejor Que muchos De los nuestros Me contaba Que allá En un pueblito Del sur De los Estados Unidos Su pequeña Casa de pobre Estaba arreglada Con buen gusto Porque su esposa Hacía lo que podía Para convertirla En el nilito Que siempre Había soñado Me dijo Que había dividido La habitación En dos Para que la habitatura Pudiera tener Su propio espacio Ella Tan pronto Se enteró De que estaba Embarazada Comenzó A trabajar Como loca Porque después Cuando la barriga Le creciera Tenía que estarse Tranquila Y aquí estaba Temerosa Sin poder Hacer nada Esperando Que creciera Una barriga Que acabara Con sus Silencios Él entonces Volvía A aprender Y cada vez Más Ligeramente Como si fuera Conjubrándose La idea De ser Blanco De las balas Sus sonriles A sucia Lo que estaba En la izquierda Como una muestra Que tuvo un padre En los 21 años Que le quise tener Y mientras más Él aceptaba Lo que era Su destino Más difícil Se le hacía A mí tolerarlo No te faltarán Te lo garantizo Gracias Es usted Muy buena Me respondía Yo sé Que los demás Pensaban Que goberneaban El invasor Pero no les Hacía caso Porque Nuestra demanda Es la desgracia Era más Que suficiente Para los dos Yo entendía Su pena Porque era La misma mía Y eso era todo Mi melancolía Se hacía sólida Mientras ustedes Planeaban Su loca misión Buscar balas Parte como le llaman Atravesar La línea En el día Y en un acto Que más que de valor Parecía En sanía Entrar a la zona Entre los truendos De las balas No podías No podías Tanto Egoísmo Tal vez Pero por qué Los demás Han de tener Más ventajas Que nosotros No podías Pensar En nada Positivo Si no te matarían En el intento Te tomarían Misionero Te torturarían Te fusilarían Te cortarían La cabeza Para tirar Tu cuerpo Al río Como esos tantos Que fueron En callarse Al litoral Que te hicieran Eso a ti Con acercarnos Nos quedaríamos Para siempre Sin nuestra Pequeña casa La casita De pobre Pero bien Arreglada Donde yo Pondría Cortinas Para ocultar Esa pobreza Que no importaría Porque era La misma De ambos Y sembraría Flores En tantos Si es que No podíamos Tener un jardín Y dividiría La pequeña Notación En dos Para que la criatura Pudiera tener Su propio espacio Cerca de ti Y cerca de mí Perdóname Yo sé Que fue dicho Que él Era nuestra Seguridad Que mientras Lo tuviéramos No nos Esperarían Pero eso Fue hace Mucho tiempo Antes De que llegara El temor A mis pensamientos Pasaron Muchas horas De tristeza Y insomnio Demasiado Largas Ellas Para conservar La calma Y muy cortas Todas Para resolver Nada Él me dijo Con que En la lucha De ustedes Si fuera Un país De entretenidos Nunca iría De una vez De nosotros Pero lo hicieron A un avión Le dijeron Disparo Y disparó Disparó Porque era La única Forma De conservar La vida Era la única Manera De volver A su hogar Y conocer A su hijo ¿Por qué Tiene que sucedernos Estas cosas? ¿Por qué No es posible Si no es posible Esta vida De la serencio ¿Verdad? Muy triste Mañana O pasado mañana Todo habrá terminado Y entonces Vendrá la paz Pero yo veía La terminación De este infierno O quizás Lo sentía Demasiado lejano Cuando basta Un segundo Para atrovesarse Con la cesta Del destino Yo solo No pretendía A nadie De este poco Del tiempo Que pareciera Enseñarme Anticiparme Cualquier Tata No me discutís Que la mala Suerte Llegará De nuestra Anteglidad Hoy Hacen Más Y no hubiéramos Al alcanzado Perdóname Marcelo Yo sé Que no era Con insensatez Yo solo Quería ser buena Con él Yo quería ser buena Contigo Que fuera bueno Con nosotros Dos Por eso Por eso Lo ayudé a escapar Yo sé Yo sé Que tú también Querías hacerlo Porque el ideal Que te movía Siempre Siempre Descundió Al derecho A hacer juego ¿Quién puede saber Nada en esta guerra ¿Quién puede saber Nada en ninguna Parte de estos tiempos? ¿Qué importancia Pueden tener Nuestros sentimientos? Marcelo Perdóname Te lo iba a decir Esta mañana Antes de que partiras Vamos Vamos A ver Mi hijo ¿Lo sientes? Quiero a Dios Que nunca tenga Tu mano Con tus fil En las manos Canto Olim Caminar De un sueño De cariño Más bien No De una Espera Tus calles Se llenaron A la ausencia Anheladas Por vícticas Semillas Caídas De asfalto Y cemento Que no germinarán Puede que sí Pero en cabezas En las mentes Prisioneras Se añoran libertad En cálidas Eseras De inpraneras Se buscan Nuevas sectas Solo en ellas Pero no habrá Radajes Flores Y frutos Ni esposas Segundantes Ni esposas Amadoras Con grávidas Entestas Ni los hijos Y nietos Ni el futuro Real de la familia Que se proyecta En vivir Y en apellidos No lo habrá Pero en cambio Podredumbre progresa Si cargada Por un sol en el día ¿También? Y progresa El mercado La rastrera ilusión Del peculado El peor adversario ¿Qué podemos hacer? No sabemos Si la guerra O el comercio Y hay que sobrevivir No sabemos Si la guerra Trae el comercio No sirve el comercio Es la puerta A la guerra No lo sabemos No lo sabemos Sencillamente La certeza del hecho Es más sencilla La ciudad Está perfecta De calabres Y es absolutamente Imprescindible Sobrevivir ¿Qué? 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 Salir en brazo de mi casa es bueno que la gente vea que se acuerda de ti en mis circunstancias. Cambié por donde pude ir más que un cadáver y encontré tirado en las calles. La noche fue invernal. Desde mi comenzó a recargar lo que pasa parece peor. Los muchachos tiran, los militares tiran, y los norteamericanos requeterían. Mucho dinero se está quemando en paz. Después, cuando todo acabe, se tendrán que trabajar el doble o el triple para poder pagar lo disparado. Y no serán los militares los que sudarán. Esos se irán todo el día elaborando chimentas y toda la noche construyendo otros. Tampoco los muchachos. Esos volverán a las escuelas y a las esquinas hablarán plecas. Los yanquis regresarán a sus mayores y la gente como yo será la que tendrá que matarse. Yo tendré que sudarán dos días para llevarla a la comunidad, a Juana, a Rosa y a Princesa, mis hijas. Si mis tres muchachos fueran más inteligentes, ya hubiera conseguido maridos. Después de todo, no son tan feas. Yo nunca quise tenerlas. Se lo dije, me dijo una esposa. Después hay que casarla. Y según la realidad indica, yo no soy buena sabiduría. Claro, no soy yo de coquetería. Y mis colegas de conveniencia. Maldita sea. Las fulmanas salieron a mí. Son más cerca que un par de cuatro días. Si hubieran sacado lo que fuera una gota de la salopería de su madre en el país. Esas sí que sabían cómo conseguir un hombre. ¿Cuánto sabía que me consiguió hoy? Cuando todos decían que yo era un jabón y un pedernillo. Ya he entrado la mañana. Me encontré con un grupo de muchachos asturros, mirando a un cuerpo tirado de la calle. Según parecía indicar, el que estaba atendido era un ser muy querido. Uno de los que lo miraba le dio la espalda a los demás. Sus ojos destellaban. Deberíamos darnos prisa. Dijo. Y yo pensé que tal vez tendría que hacer algo. Pero alguna cosa en el ambiente me lo impidió. El muchacho agregó. Ve a ver si yo hago sigue salgando. Y el que así se llamaba salió corriendo. Los demás se quedaron conversando en voz. Notoyamente confundidos. Y a mi cabeza volvían los tres prospectos en solteoras. Tuve esperanzas de que la más pequeña tuvo su heredad. Princesa fue diferente. Apuntaba otra cosa. Cuando pequeña era salivosa. Fuida. Regalando un que llegó a los ocho años. Se marchitó como las otras dos. Blancas. Blancas. Desgabadas. Castillo de hijas. Cuando suelizaba responde. No es culpa nuestra. Tito se rompiste. Quiere que atacármelo todo a mí. Pero no es verdad. Yo no soy más que un montado trabajador como otro cualquiera. No sé. Mi profesión no es asustado para conseguir tres buenos matrimonios. O tres matrimonios, simplemente. Era un buen muchacho. Pariente como hay pocos. Alguien se había acercado al grupo. Y el mismo de antes le explicaba. Lo mataron de la manera más pendeja. El pueblo de Europeo ya tenía una pierna mucha que ni siquiera producíamos. Y él se le devolvió para hacer algo. Ahora el hombre estaba vivo y él. Con que se le agregantó la garganta y no pudo continuar. Te seguro que entre los dos hubo alguna de esas pocas o frecuentes amistades. Yo he oído hablarle a ella, sí. Pero nunca la sé experimentar. No he tenido tiempo. Desde pequeño me dediqué a la carpintería en el taller de mi padre. Los trabajadores nunca fueron amigados. Naturalmente. Al mismo que el dueño se le daba como una vida. Pero nunca gané. Inclusive escuché más de una canción que le llamaba el carajito. Y después vino la tierra. La muerte de papá en desbande. Y él no ha pasado por tanto tiempo. Yo no sé por qué Juana, Rosa y Princesa cuando se quejan. He hecho todo lo posible por ganar dinero. Y no lo he conseguido en nuestra propia familia. Señores, los tiempos de ahora no son como los de antes. Pero de qué van a la vida nacional. No comprenderán. Seguirán diciendo que la culpa es de mi cofección. Y yo seguiré desollándome para salir de ellas. ¡Sí! ¡Salir de ellas! Nunca me he buscado mantener la mercancía en el espacio por demasiado tiempo. El tal Alejandro volvió cogiendo con un envase plástico en la mano. El cual, por el color y el cuerpo donde le vendía. Se adivinaba que lo que tenía en su interior era gasolina. Venía diciendo. ¡Ay, que da ese piso! Me han dicho con un contingente de tropas que acercan. ¡Unas cuadras más allá! El amigo del muerto viendo el contenido del calor opinó. ¡Lo es muy poco! Y el otro remató muy convencido. ¡Eso es lo que hay! Entonces, adivinando lo que pensaban hacerme de ese diablo, no podía dejar pasar esa oportunidad. Sería tonto de que para que le fuese tanto esfuerzo, el producto del trabajo se desvaneciera como si fuera uno de cigarrillo. Pasé muchas noches sin pelear los ojos. Esperando que terminara la palacera. Para más de menos hechos, en busca de tantas que fue el estado. Y después de las noches en vela, ¡Aclaveteando todo el día! ¡Un millón de clavos! ¡Adiós! ¡Ahí! Le ha servido por primera vez al calabar. En el momento en que el amigo se acrodillaba a su lado, había unas altas cosas cuchillando y se agredearon en cuanto al otro se acabó. Y en mi mundo tenía los ojos abiertos. ¿Azules? ¿De dónde los sacaría? De seguro que era descendiente de españoles o algo así. El muchacho trató de cerrar los ojos como si quisiera que no viera lo que había. Pero se resistieron. Ya era demasiado tarde. Y el azul siguió mirando al cielo. Como creyendo ser testigo de aquel terrible momento. Amigo. Le dije. Tenía que aprovechar el momento. Al muerto. Al joven. No piensa en enterrarlo. Y la respuesta fue a otra pregunta. ¿Y dónde lo haríamos? El Cementerio Nuevo está en manos de nosotros. Dije que el viejo ya no cabe nadie más. Pero la caja. Apunté en un último esfuerzo. Y ahí mismo se me cerraron mis esperanzas. No tenemos dinero, don Alfonso. ¿Sí? Me conocía, ¿sí? ¿Quién no sabe quién soy yo por estos lares? Don Alfonso. Don Alfonso. El fabricante de atabubes. ¿Ves? Todo el mundo me conoce. Pero nadie, el carajo, compra la mercancía. Silenciosamente echaron el rojizo líquido sobre el cuerpo. Y luego con un fósforo lo incendieron. El cadáver se encontraba como si aún estuviera con vida. Un simple parejismo lo superó alejando. Rubió sobre él y la gloria. Y el amigo se persignó lentamente como si no supiera hacerlo bien. Y todos se alejaron sin mirar atrás. Yo me retiré rápidamente porque el asunto no le iba a quedar bien. A pesar. Era verdad. La gasolina no era suficiente. Sólo lo quemaba por pedazos que se iban poniendo en libros. ¡Tan libros como mi suerte, coño! Ahora tengo que volver a la casa cuando atraveso a ti. Mis hijas me retirarán. ¿Ves que no has conseguido nada? No. Hoy tampoco. Pero no es mi culpa. Todo apuntado con un magnífico negocio. Y nadie nunca pensó que iba a repasar. A los primeros segundos se generaban como era el mío. Pero luego fueron tantos. Que ya no había tiempo. Ni 70 años ni cuantos ni nada. Había que tener un buen inventario de mercancía para cuando se necesitara. Y trabajé, trabajé y trabajé. Ya no cabía ni el negocio que construí en el traspato. Y tuve que colocarlos en la sala de mi casa. Si hay una gana hay que aprovecharla. La gente muere, muere, muere y hay que aprovecharla. ¿Eh? Hay muchos cadáveres a los que le pueden incorporar al lado de espíritu. Los acuchados. Pero esos son detalles validosos. Lo que importa es tener una casa donde meter la coche de panquea para intentarlos. Y las mías si están muy bien hechas. Oh, porque como no voy a conocer mi profesión de toda la vida. Ah, pero las tres bendejas no pueden entender eso. Papá, su casa de su vida no es estrasada. Nosotros somos solteras. ¡Eh, que te da mierda! No es por eso que te va a quedar abogas. Es por no tener el dinero que le despraza el abarto de gracia. Y si este negocio se hubiera dado, de seguro que estaría de todas. La culpa la tiene en ellas. Por fatales. Que no han desarrollado agallas para conseguir marido a su edad. Y ha venido con una esposa con una cabezadura. Yo se lo dije después de la primera. Busquemos salvar a un cinto. Y también después de la segunda. Ah, pero ella lo entendió así. Claro que no. Si siempre se creía que tenía razón. Ustedes saben lo que es eso. ¿Crees, mujeres? Si tú estuvieras solo, de seguro me las arreglaría vendiendo lo que vengo ahora. No es un cinto de profesión, ¿no? ¿Qué tiene de malo entre cajas de puertos? ¡Aplausos! Esto es historia. Vida, divina, recuerdos, confesiones, actualidades. Una supervivencia, sí. Protagoniza un testigo, el autor quiere compartir. Donar de dolor. Algunos momentos del pasado. Aquellos que de alguna manera todavía permanecen en el presente. Y en el futuro también. Que son vida para siempre. Son guerra para los cristos. Mas igualmente, sin minutos de gloria y convicción. Experiencias, patrones, revolvios, raíces. Que hoy se instalan en la regla del espíritu y del padre. Divina risas y lágrimas, traición y compromiso. Final y también un principio. Continuación por cielo. E incluso pasaje. Pero además, bastante complacencia y algo de conflicción. Espera que lo entienda. Eso es muy importante para él. Más seguro que la veo. Más profunda en el tiempo. Que por durar normal. A manera de prólogo. Como un raro pegado. Solicita perdón. Y para mí un milagro, Lord, sobrevivir. Tendré que pedirle mis dudas. Sé que debe haberle dolido todo lo que le dije. Pero siento que en ese momento más me tortura a mí. Es la sincultad de su futuro. No, esta tierra nos hace olvidar las cosas por más importante que sean. Fue el compromiso, yo de todo ello iba a venir, desde hace tiempo que me lo dije, terminaríamos intervenido con los norteamericanos, y dimos este acuerdo también, pero eso es algo que los merecemos, cada día encontramos más que somos incapaces de autogobernarnos, que en una hora venimos clases, ya van a tirar piedras hasta el infarto, que eso es un muerto comercial que te lo van a dar desde el suelo, que hay que tramitar, fue el general, que pone nuevo gobierno con los tutuados, para no perder a los hombres, los tutuados a ese posible, nos buscamos, nos buscamos. Cuando Luis me subió un amargo a la boca, que casi hace mucho, crees que los yankinos se ocupan para lograr la tranquilidad, de recorrer, no seas iluso. Y eso es lo que pienso, es verdad que hubo muchos muertos en los primeros presidentes de la guerra, pero después que ellos llegaron, se adjudicaron. Si tenemos guerra porque el gobierno de los norteamericanos ya buscó, se lo dije a Juan, el golpe de estado que detuvo al primer presidente constitucional, que tuvimos el que se dio para los seis afeados, fue propiciado y pagado por esos desgraciados, nosotros no queríamos pensarlo. ¿Quién puede pensar que nos guste este manajero que cada día va a ser algo más inútil? ¿Por qué otro camino nos lleva? Somos viejos, somos seres humanos y tenemos derechos. Y claudicar a ellos es hacernos cómplices de todas las vagabunderías que son en esta tierra nuestras comidas diarias, cómplices de los contrabandos, de la confusión administrativa, de los ciudadanos y no queremos que los dos dices. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya había acercado, no, no. de la zona constitucionalista por primera vez y nada más en la parte para donar la camina a los sobres. Es el culpo del cerco que sostienen las fuerzas y pasapas inconfusibles en un hotel, a pesar de que el espacio interior es pequeño, resulta necesario, indiscrizable. Por supuesto, en el municipio de Papá se le engorda, tuvo que hablar de este escenario para respetar. No sé si dice bien, quizás por eso me ha sucedido todo. Debí quedarme engañado, simplemente agradecerte el sacrificio que estaba haciendo en contra de su voluntad, pero en cambio ahí estaba yo. Por supuesto que él me tomó un salado, él trataba de llevarme a mi carga, pero a mí me tocaba esa ayuda sobre mi vida. Yo sé que pierdo falta de paciencia, pero ¿cómo no? Si en este país tú no dejas ni siquiera pensar con tus deseos, si te arreglas mal de la situación, te deben tragar con una raza limpia o a un lugar de un nuevo país, ni siquiera con un marzo de uniendo de dificultades. No importa, eres prueba de honestidad y eso es lo que te voy a hacer. Y claro, eres otra de una raza. Cargarte tu protesta, o volverte en orden y despacharte la montaña para hacer el ejercicio. Te morirás en ámbito el cárcel, o obligarán a los papacitos a que te deducen. Y cuando te déjame en sus manos, te llevarán a los papacitos a su hijo de una casa, luego de enviar y destrozar y de una orgía de militares, te fusilarán. Murió algo cuando intentaba atacar el desacamento, tirano, y se ha sacado. Y se ha sacado la nación, solo mira una pertinde, y se ha sacado la pres respuesta y el alma que le molera de tus dedos, creo que la tierra llegue target, y silencio ¿No ha sido con yankis? ¿Algo? ¿Así no tiene el riesgo que obliga a sudarse? ¿Y nadie hace nada? ¿Alguien con los peligros suscitosos con la impancia y la imprensa? Esto lo puede alterar para sumar el rancoso beneficio en producto de su orden. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo con esa invasión? ¿No? 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 ¿No podemos hacer nada para alivinar? ¿Somos más fuertes que nosotros? ¿Somos mucho más fuertes que a todos ligados? Y como si no nos dieramos cuenta, estamos divididos. Así es. La adicción es nuestra. La adicción es nuestra. La adicción es nuestra. La adicción es nuestra. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Que vaya la adicción a los unicados que deben escuchar a los que nos han venido a las vidas? ¿Tenían que venir a las vidas? Por supuesto. Natalmente. Ellos no consideran humanos a los cientos que son exterminados cada noche, cada mañana, cada minuto. No son gente, son chus, no basura. Ellos sí aprendieron a comer con un montón de cubiertos. Saben distinguir la acera, el amor, el latino, el azacán. Son útiles. Profesionales en todo. Hasta en la base. Por supuesto que no habrán que luchar contra él. Sus aliados, pero... Porque piensan que sin su ayuda del país y ni a mí. Pero volvamos a vivir. Luego de una pequeña vuelta por la sol, nos dirigimos a los puestos de salida. Para regresar al lugar y ese todo minado nos reaccionamos. Lejos de hacer la paz, En su casita y por lo que necesitamos seguir dando directa. A seguir jodiendo. A buscar lo que no se había perdido. Y de los poderos. Que se lo damos por alguna frase. De por cierto, bastante inocente que papá. Los anos serían así si respetáramos los puntos de vista de cálculo. ¿Puntos de vista? No. Es mucho más que eso. Nuestros discípulos y nuestras empresas están obligados a fundirse como estupidos jueves a la mamorna. Y solo porque así le parece a la sociedad. Quieren que respetemos los puntos de vista de los demás, como lo hicieron las generaciones anteriores. Y jamás nadie se ha detenido a pensar. ¿Cuáles son los puntos de vista? Te pregunté. Papá, tú estás conforme con lo que eres. Y el orgullo que hayas tenido sus cuerpos para los momentos. Te pregunto más preciso a que me entendiera. Tú estás conforme con lo que has llegado a ser en la vida. El pobre viejo. El pobre viejo. Una vida llena de relatos y desatisfacciones. ¿Y qué pasó? No. No. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué fallasco? Eres un micrucho de tercero o de cuarto. ¿Por qué no sabes ser comerciante? Además de las enfermedades del pulmón, te debieron enseñar que cuando una vida es que diga su técnica es algo verdad. No hay que desilusionar. Se debe tratar de decir la medicina porque eso se convertiría en bienestar para el doctor. Te debieron enseñar a reconocer el legalismo del corazón. Que cuando un hombre se está muy bien con su cintura, no hay que decirse de lo familiar, no, no, no. Sino internando y no operando. ¿Por qué su superficie viene a estar para ti? Te quiero enseñarte todas esas cosas. Porque la inmoralidad es el salvoconducto en una sociedad que se desmonta. Y tal vez podrás crecer el futuro que hiciste a ver el universo. Haberlo de hecho que vivieras una gran presidencia un mes y dos veces. Y viajarías a esa Europa que como basta puedes siempre has querido conocer. Ya, nunca vayas a esa Europa que no hay que decir. ¿Qué podemos hacer? ¿Llamas? ¿A cómo? ¿Voy igual que a la Europa? ¿En contra de los llamas? ¿En contra de la confusión? ¿Llamas? 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 de la mitad de la reacción van a sacar del mundo de una forma más sensible. Estándolos, convirtiéndolos en sus convites, haciéndolos renunciar a esta satisfacción. Deseo éstos. Caigamos aún más en el control de los grandes. Entonces, le dije, no hace cuenta. ¿Quién sabe si hubiese sido mejor que tuviese muerto de ahora hace mucho tiempo? No debería decirse. No es verdad que eso sí. Al menos yo prefiero estar muerto, a soportar la convicción de que la honradez es un pecado capital en nuestra sociedad, a darme cuenta de que no hay nada bueno en este mundo. Y continué. ¡Mamá! No voy a aceptar nunca estas cosas. Por eso es necesario luchar, ¿eh? Porque solamente así podremos sentirnos realmente vivos. No es una razón. Pero si hubiese un camino realizado para los últimos años, ¿no? No hubo una detalladora, porque en aquella equipa no nos presentó la pasión de ustedes. Pero lo que había hecho es uno. Es la única forma en la que todo lo hicimos. Contestablez, negando sin repetirse. ¿Y qué habría conseguido? ¿Tú más bien? ¿Cómo se susurró? Nada. ¿Pién es eso? Por cierto, le pedido con un reproche. Me explicó que hay mucha interésor en el arcuero. Lo que diga para ti, siempre soñemos a parte de este maldito país, comandando desde que conociera el talento y la seriedad. Siempre soñemos a parte de mi trajeña. A parte de mi momo. Y ese pedido que elegir no habrá mostrado, o un amparo delgado. Pero él se invitó a aceptar que me hiciera sido egoísta. Que debió hacer el dinero a costa de lo que fuera, porque no tenía derecho a abudir, para salvaguardar su pueblo. Ya estábamos saliendo de la zona, ¿no? No sé, si por miedo a llorar, o por simple orgullo. Y ahora eso me quema. Y tal vez no logre nunca decirse. Me bajé del carro simplemente diciendo que me quedaría antes de poder beberte. Y el lucidero que yo estaba loco, que eso no era seguro. Pero si nada, la respuesta la fue. No creo que me guste la seguridad de la panizo. Y todavía decidió, agarrándome con fuerza una mano. ¿Sabes que no ganarán? Lo sé. ¿Sabes que te matarán? Lo sé. ¿Por qué resuelves con esto? Quizás nada. Tal vez... Sentirme satisfecho todos los días de mi vida. Me alejé del carro sin mirar atrás. Con los ojos tan empañados. Que no lograba a mi izquierda no por dónde iba terminando. Con mi mente tan nublada. Que no alcanzaba a comprender más lo que estaba logrando con ese silencio. Y ahora... Aquí... En este cuartel de revolucionarios que a partir de hoy será mi más... O mi culpa... Me maldigo por haber cachado. Por permitir que el amor se me escurriera lamentablemente por entre los huecos de esta guerra. Tenía que decírselo. Gritárselo. Tenía que decírselo. Gritarse. Tenía que decírselo. Gritarse. 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 Papá... Te agradezco el ejemplo que me has dado. No sabes, papá. No. Precisamente por eso que debo seguir luchando. Como un pago por tu sacrificio. Como... Como un regalo para ti. Mientras haya hombres, madres y patriotas. Haga Patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo. En ellos está... la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro la libertad se marchita, pues no duele. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y se coñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se odilla, son muy grandes y machos para bendirse. Y el sangre de tu artesan despella, a ellos en el de la puta los ayudan. Las páginas gloriosas se describen. Con las ángeles preciosas de los pueblos, donde al compás del clarín caen los valientes, cuando el pueblo enemigo tiene miedo. Maldito sea el soldado que obedece al superior para asesinar a la patria. Maldito sea el soldado que le da espalda al pueblo para seguir los otros. Maldito sea el extranjero que sin razón y sin derecho abúsa con un pueblo ajero. Por eso digo con costura, porque soy hijo del pueblo. Esas copias vecinas, mil veces, maldita sea. que no se pierda. Maldito sea el incumbrante. Lo cual quiere decir que nadie le vio con la isla. Que lo vio con sus propios ojos. Y con ellos mismos compartió aquellas lágrimas que brotaron de un alma que hierba se creía. Fue con el premio sabiduría de una de las rocas que amara de él por la vida. Pero fue con el cual la sanidad de un alma que ella misma le da motivación. Le da a sentir que le da algo. Y eso es lo más importante. ¿Después quién lo hace? Sí. Este humano infectado en incendias aún puede curarse. No se sabe más el ejemplo. Lo importante es hacer. Cumplir sin esperar. No. Esperar sin prisa. Que los tiempos de Dios son distintos a los tiempos de los humanos. No dejar que la espera se tinte de la hipotencia. Sí, eso es. Que el que espera, desespera. Pues qué importa. Eso es de todo. La desesperanza está en un lugar como el padre cada día. Sí. La podemos ignorar. Pasarla por arriba e indeclarla. O saborearla. Como una medicina que no debemos evitar por nuestro bien. Total. ¿Qué podemos perder? Lo vamos a ver. En el humano existen las fuerzas del espíritu. Y el deseo de cambiar. Y las posibilidades de hacerlo. Solo hay que darles motivos. Y lo hará. Y lo hará. Cuando me partí la pierna siendo niño. No lloré. Y ni siquiera cuando murió mi madre. Durante mi adolescencia no hice. Y es que después de cuatro hijas. Vine yo. Por eso en general. Mi padre. No quiso que me afeminara. Y prácticamente me arrancó de los brazos de mi madre. Y me convirtió en una especie de exención suya. Poco expresiva. Seco. Con un solo interés. El cumplimiento de la orden. Mi crianza fue casi el entrenamiento de un pelo. Claro. Debo haber sufrido. Eso creo. Menos durante los primeros años. Antes de considerar algo indigno. Las lágrimas. Las lágrimas. Pero ya. De eso no quedé en acuerdos. Tan solo. Tan solo un poco de madura. Y hoy. Cuando pronto voy a cumplir 34 años. Dos grandes y espesas gotas brotaron de mis ojos. Me rodaron con las tijillas. Y las sentí. Pero no traté de detenerme a los. Y no sentí vergüenza. Y tuve sorpresa. Lo que necesitaba hacer. Y sobre todo porque estoy en el hábito de este. Nuevo sentimiento que recién ahora descubre. Que parece inundar al pecho. Voy a llorar por primera vez. No recuerdo haber sentido lágrimas en mis ojos. Y si alguna otra vez. Fue en el pecado. Ah, sucrada cuando tenía representación de la ONG como en esa mesa os sentía desplotada. que explotaba, lo único que supe se me fue a dedicar a él, fue tirarla de un vallador en el piso. Cuando vi las expresiones de preocupación y dolor de los que estaban allí conmigo, fue cuando sentí la necesidad de explicarles en ese punto. ¿Saben lo que habían dicho? Que están tratando, pero que no hay mucho de lo que pueden hacer. Los Yankees hacen ahora que nos comparten a sus descanso. ¡Los están asesinando! Los pacificadores no se tratan. ¡Una otra vez va a salir! Pero ellos no se tratan. El corto, mi lugar teniente, no se fue de acuerdo. Cuando comenzó la sesión esta mañana, lo primero que mi noveniente fue, ¡hoy un mal a todos! No tenía intención para comentarles que se defendieran, que se les tiraban, que se respondieran. Pero pronto fue el joder, que cuando usted es un puesto directivo, no es posible la prefierta suena a las soluciones. Yo siempre lo supe, aunque lo supe, aunque no lo supe. La desigualdad de fuerzas entre los Yankees y nosotros es demasiado grande. Ellos pueden exterminarlos sin arriesgar sus vidas, simplemente por combatearlos como ahora. Si no, no ha acabado ya con todos los constitucionales. Estás separando a provocar una revolución mayor que está en la revolución. Pero esto no es la que será, resulta que es obvio. Esto no es un momento de provocación, ¿eh? Un pretexto para dar bien un sacrificio del fin. Es previamente descansado de darle a este asunto. Pero es que toda la mañana llevaba que de la tarde me cogeñon los manos. Para controlar la situación, pero sobre todo buscar a mantener arriba la moral. No sé si lo lo creo, pero la verdad de hecho es una. La mía encima del coronel tocaba la vez más como que tenía marcadas. En el frente de la casa que estaba a este tumbado, destruido lo completo y el pecho amenazado con carece. Sin protección me de allí, vieron a los muchachos. todos ellos, mucho bajos de ellos, casi unidos, el pecho contra el suelo, las manos acertadas sobre el arma y la mirada fija en el músico. Entre las arancadas, por donde les tenía la muerte, no no habían gritos, no habían susurros, no habían paradas. Y en medio de aquella ausencia de espíritus humanos, más excluidosa aún que la vida, una pregunta me latía en la cabeza. ¿Por qué de verdad estamos luchando? ¿Por qué de verdad lo estamos luchando? ¿Para mí? Gran tristeza se me posó en el espíritu divino. Por lo que no sentía necesitarme sentarme aquí mismo lo hizo. Donde el aire me verificaba el rostro. Naturalmente, hay muchos movidos por sentimientos egoístas, por simples intereses personales, pero esos no importan. Los que realmente en la católica son los otros, los que aportan el pensamiento en esa confusión, los que hacen de la guerra algo digno. Y esos no venzan a sobrevivir y luchar. Están entregando la vida por llegar, que ni siquiera debe regresarse para nosotros, sino para la patria, que se habilita a muchos hijos sin ellos. Y en este día, se están quedando pasivos, sin justificación. Van a morir sin siquiera levantarse de las lincheras, y sin que nadie los entierre más. Puede descartar su cuerpo ya, si milas sean, sean insensiblemente condenado por los invasores como el ángel. ¡Y ahí las haría todo! No ideal, no vida para el género, no patria, no hijos, no nietos, no futuro. No justo. Por baño, no sé qué escucho bien. Era uno de los muchachos, me preguntaba, yo no dije que estaba perfectamente bien, yo me sentí un poco cansado. ¡Ay, yo no vi como medio marido, me da como un tremendo susto! Volvió a mirar al rey. Más tranquilo, quizás menos de eso. Yo me sentí más importante que nunca. Porque el gran muchacho desconocido para mí, que hace semanas, seguro me odiaba por todas las fuerzas. Ahora se preocupaba por uno. Y tal vez me amaba. Bueno, es que resulta a todos ese sentido es importante, ¿verdad? No porque se tiene un cargo, o una, no, no por eso. Sino porque se confía en alguno. Porque uno se ha ganado de esa importancia. Y vi el cabello recortado y el secuelo del asado y sucio de ese muchacho. Y me levanté de ese sentido es importante. Y me levanté de ese sentido, sacado. A Barroel, y a todos los que como él, han ascendido a un sacrificio a un hombre en carne, que ni siquiera lo conocen. El bienestar que tan solo imagino, y ni siquiera para ellos mismos. Bueno, no volví aquí, en la cuartel estirada. Y comencé a llamar a todos y cada uno de los que pudieran tener estas botifas. Y no sabía lo que quería decirles. Y no sabía lo que quería decirles. Quiero negociar. Quiero negociar. El precio puede discutirse. El precio puede discutirse. Y aunque sea muy alto, se pagará. Y aunque sea muy alto, se pagará. Sí. Aunque sea muy alto, se pagará. En el cuarto de noche, me preguntó que se me hubiera abrazado en los dos. Y yo le dije que el triunfo fue muy importada. Que me les importaba ver a que están vivos. Y él me lo interpretaba cuando me gritó. ¡Pero vos lo habías de loco! ¡Todo lo que hiciste aquí no lo voy a ir a ver! ¡Pero ya! ¡Pero ya! Mira, a ver lo que me dijeron me la fue de meterle a un trofón en la cara. ¿Mujer? Pero decidí. Decidí lo que es importante. Y a mí es que él comprenda. Entonces le dije. Tú bien sabes que todos son el único que preocupábamos en este asunto. ¡Pierre el mundo! Dijiste lo que diga. Que si ellos llevaron a mi pobre aquí, es una cosa que había muy diferente en este país. Bueno. ¿No estoy de acuerdo? Ellos son las creencias de nuestros hombres y mujeres. ¡Nos vamos a tener la crema para abajo! Vamos a prohibir que nos manden. Vamos a quitar a nuestra nación lo único que te puede salvar en algún día. ¡Esta es un poscado, sí! ¡Eh! ¡Esta no me ha venido! ¡Mucho cuidado! ¡Esta va a durar ni mucho! ¡Y hay que ganar a poco! ¿Me entiende? ¡Se necesita material humano para seguir adelante! No digo nada más, pero yo lo conozco muy bien y sé que no es nada más. No puede aceptarlo. No puede aceptar eso que suena a abandonamiento. No puede aceptarlo como yo mismo no lo hubiera aceptado ayer. Aparecíamos mucho luego de yo. Ambos hijos de militares ingresados en el ejército de coraje. Ambos humillados, transferidos a las fuerzas represivas por oponernos al golpe del Estado que se dejó al gobierno constitucional. Ambos persiguiendo de mala voluntad de estudiantes, golpeándonos por las calles, y parando contra ellos, quizás matándonos. Ambos... Sabíamos que la corrupción acabaría con la disciplina militar. Por eso nos pusimos. Ambos lanzándonos a la recuelta para no aceptar su misión. Y ambos... Ambos al lado de los que antes eran nuestros enemigos. ¿Cuál es? ¿O mí? Entre el gordo y yo solo había un día de diferencia. Este. En pocas horas de formateo en las que yo no pensé a comprender mi posición. Mi misión en esta vida. ¿Por qué? 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 Porque... Estaba convencido de que no lograría convencer. Te dije... Si seguimos vivos, te lo fijaré algún día. ¡Ey, tranquilo! Seguimos siendo los mismos machazos de siempre. Diciendo verdad, pero para tranquilizarlo. O para tranquilizar más. Eso es su feo. Lo mejor requiere a mí. Lo molestó más. Lo molestó más. Lo molestó más porque él está convencido de que si ya no es, me la mataran. Y es que él piensa que nosotros somos indispensables de esta tuya. Pero no es así. Si nosotros mataran, harían otros en nuestro cuerpo. ¡Muchos más! ¡Y quién sabe los mejores! ¡Muchos más! Ellos sí son imprescindibles. Ellos sí. Porque son la esperanza viva que no pueden reemplazarse. Y a muchos de esos muchachos vi destrozados en este nefasto día. y sentías que aquella falta de aliento era culpa mía. Por primera vez se le metió en la cabeza a aquellos que habían caído hoy. Ya no se le mandaría más. Qué tremenda ironía, ¿verdad? Ellos luchan precisamente para vivir. Para vivir. Fue cuando dimisió la oportunidad de hablar de los lágrimas. Se dan cuenta. Toda la vida nos la pasamos haciendo barbaridades y nunca nos pasó nada. Y ahora cuando por primera vez debemos hacer algo bien vamos a morir. No debe ser así. No puede ser así. Las cosas no son así. No, no son así. Aunque le pide y derrota la guerra. No son así. Aunque nunca queramos hacerlo. No son así. Aunque pereza los celos como él. no son así. No son así. Aunque le pide y derrota la guerra. No son así. Porque hay que enfrentar el problema. No son así. Porque puede la vida ser buena. No son así. Porque hay que dejar buena herencia. No son así. No son así. Porque hay que plantear la promesa. Porque hay que plantear la promesa. No son así. No son así. No son así. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Caramba. Y que en un sitio nuevo enterraron tu fusil. Francisco Alberto y tu cuerpo. Francisco Alberto. Caramba. Ellos contaron el cuento. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Y eso lo hicieron. Si tú te has sido más cierto. Tú estás viviendo en el pueblo. Francisco Alberto. Hoy tú que es por su alimento. Ya no hay miedo ni silencio. Y estás siguiendo tu ejemplo. Francisco Alberto. Mi alegro. Francisco Alberto. Caramba. Francisco Alberto. Mi alegro. Francisco Alberto. Caramba. Francisco Alberto. Mi alegro. Francisco Alberto. Gracias.